Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a aprender cómo editar de forma segura nuestros vídeos verticales para Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts y otras redes sociales. No importa si editas tus vídeos verticales en teléfono móvil o si los editas en ordenador, porque te voy a enseñar a realizar este procedimiento en los dos dispositivos. Cuando editamos vídeos verticales, en muchas ocasiones agregamos elementos extra, como pueden ser títulos, subtítulos, iconos, imágenes, etc. Y seguramente te ha ocurrido que has editado tu vídeo con estos elementos, lo has publicado en la red social y te das cuenta que la interfaz de la red social ha tapado los elementos que tú has añadido al vídeo. Para prevenir y solucionar este problema, nos vamos a descargar una plantilla gratuita que nos va a indicar el área segura de la interfaz de las redes sociales. Abriremos internet y buscaremos Ray Hollister Safe Area Template y nos dirigiremos al primer resultado. Y en él encontraremos la web oficial de Ray Hollister, en el que tenemos un menú de TikTok Safe Area Template y tendremos seis plantillas de diferentes colores en formato PNG, BAC con el fondo transparente, para descargar gratuitamente. Una vez descargadas las plantillas, vamos a ver cómo utilizarlas y editarlas en nuestros programas de edición. Primero voy a enseñar cómo utilizarlas en Adobe Premiere Pro para ordenador, después cómo utilizarlas en CapCut para ordenador y por último cómo utilizarlas en CapCut para teléfonos móviles. Comenzaremos con Adobe Premiere Pro. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una de las plantillas e importarla a nuestro proyecto. La importaremos, la seleccionamos y la arrastramos a nuestra secuencia y la colocaremos a poder ser por encima de nuestros elementos. Como puedes comprobar, la plantilla se me ajusta automáticamente a la resolución de mi secuencia. Esto es porque la plantilla tiene una resolución de 1080 píxeles por 1920 píxeles y la resolución de mi secuencia es la misma, 1080 píxeles en horizontal por 1920 píxeles en vertical. Si por X motivo la resolución de su secuencia fuese más pequeña o más grande, lo que tendrías que hacer es modificar la escala de la plantilla. Para ello, seleccionarías la plantilla, nos dirigiríamos a controles de efectos y en escala ajustaríamos la escala, dependiendo si la queremos más pequeña o más grande. Seguidamente podremos extender la duración de la plantilla y finalmente podremos editar nuestro vídeo vertical de forma segura ya que los elementos que agreguemos al vídeo sabremos dónde colocarlos para que se vean. Una vez que has acabado de utilizar la plantilla, retírala del vídeo o bien ocultándola con el icono del ojo o bien seleccionándola y eliminándola de la secuencia. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento con CapCut para ordenadores. Vais a ver que el procedimiento es el mismo. Seleccionamos la plantilla, la importamos a nuestro proyecto, la seleccionamos y la arrastramos a la secuencia. por encima de nuestros elementos. Extendemos su duración, se nos ajusta automáticamente a la resolución, si la quisiéramos aumentar de tamaño o hacerla más pequeña, seleccionaríamos la plantilla, nos dirigiríamos a la ventana de vídeo y modificaríamos la escala. Y de nuevo ya podríamos editar de forma segura nuestros vídeos verticales. Una vez que has acabado de utilizar la plantilla, mismo procedimiento, hay que retirarla de la secuencia, o bien ocultándola con el icono del ojo o bien seleccionándola y borrándola de la secuencia. Y por último voy a enseñar cómo realizar este procedimiento en nuestros teléfonos móviles con el programa de edición CapCut. Obviamente lo primero que tendremos que hacer es descargar nuestras plantillas a la galería de nuestro teléfono móvil. Después abriremos el programa de edición CapCut, importaremos nuestro vídeo, crearemos nuestro proyecto y para importar la plantilla lo que haremos es dirigirnos al botón de superposición, pulsaremos en superposición y después pulsaremos en agregar superposición. Se nos abrirá la galería de nuestro teléfono móvil, nos dirigiremos al menú de fotos y seleccionaremos la plantilla. La seleccionamos y pulsaremos en agregar. Una vez importada nos ayudaremos con los dos dedos para pellizcar la pantalla y aumentar la escala de la plantilla para que así ocupe toda la resolución de nuestra secuencia. Después aumentaremos la duración de la plantilla y ya podremos editar de forma segura nuestro vídeo. Cuando hemos acabado de utilizar la plantilla la seleccionaremos y pulsaremos en eliminar para así retirarla de nuestro vídeo. Aquí finaliza el tutorial, espero que te haya servido de ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno. Chau!